Eliseo Guevara, amigo mío, ya que no podemos cantarte en vivo y en directo al lado de tu última morada, quiero cantarte una canción con el alma, sí, con mucho cariño, siempre también dándole las condolencias a toda la familia, tú fuiste un amigo mío, amigo sincero de muchas giras que hicimos en todo Chile, parte de Argentina también, nunca tuvimos un sí o un no, cuento a mi grandes amigos, los hermanos Bustos, los Tigres de Sonora, Pedro Julio, Mario Valenzuela, el Pepe, todo, Carlos, Moisés, también junto a los Luceros del Valle, los hermanos Campos, uno se pone a pensar y bueno, la vida es así quien te va a cantar es tu amigo Ramón Rímel, ¿te acuerdas cuando me diste el último abrazo? en mi cumpleaños, hace como tres meses atrás nos vamos, como venimos, nadie que es dueño de nada venimos, por un ratito, es corta la temporada a mí, por igual me toca, es por mandato divino a la muerte no le importa, que sea pobre o que sea rico si un día, pa morir nacimos, esa es la ley de la vida de paso por este mundo, todos somos pasajeros a mí, por igual me toca, aunque no sobre dinero y este cajón de madera, será nuestra compañía te paso por este mundo con todo mi cariño sentimiento como te decíamos nosotros que te vaya bonito te lo deseamos todos los artistas ¿Cuántas cosas quedaron prendidas? ¿Cuántas cosas quedaron prendidas? hasta dentro del fondo de mi alma ¿Cuántas cosas quedaron prendidas? 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 ¿Cuántas cosas quedaron prendidas?